Andar entre llaves y luego le vamos a poner el signo de peso. De esta forma lo que estamos uniendo es contacto barra el parámetro y barra detalle. De esta forma el parámetro ¿dónde está? Bueno, al centro. ¿Vieron? Hemos creado una ruta. Bien, vamos a ver si se manda así en ese orden. Eso sería para, en caso que quisiera mandar así, la ID al medio y otra dirección. Aquí vamos a mandar home. Vamos a elegir por ejemplo la 2 y ahí está. Fíjense que ahí pueden ver que está contacto, 2 y el detalle. Igual se vuelve a cargar. Estamos perfectos. Entonces esas pueden ser dos posibilidades. Bien, para que ustedes vean. Yo me voy a quedar bueno con la primera. Eso lo hice para que ustedes vean que también se puede mandar el parámetro intermedio. Intermedio entre la URL. Bien, me voy a quedar con esta. Sí, enviar el contacto, enviar un ID. Fíjense que aquí yo estoy mandando el héroe y aquí héroe.id, ¿no? Otra cosa hubiera sido también si ustedes mandan aquí h directamente del html.id. ¿Qué están mandando aquí ustedes? Un number. Un tipo numérico. Bueno, entonces cuando reciba el método, acá esto recibiría, sería el tipo number. Sí, sería algo así. Sería ID y acá sería number. Si ustedes mandarían desde allá el ID solamente, entonces también estaría bien. Así que aquí sería solamente ID. O sea, ya están mandando el parámetro. Bien, cualquiera de las dos formas sería la correcta. Así que lo podrían probar. No hay ningún problema. Bueno, yo voy a quedar con esto. Contacto y que tenga un parámetro ID nada más. Bien, aquí vamos a configurar. Bueno, este fíjense que quedó así. Lo podemos dejar. Si lo quieren, lo pueden dejar y crear otro. No hay ningún problema. Pero en mi caso yo voy a borrar esta parte aquí. Que tenga contacto ID nada más. Sí, era para mostrarle hace rato. Ahora, ¿qué tal si? Bueno, acá yo estoy mandando en el home por este método o no. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ¿se puede mandar sin el método? Sí, sí se puede mandar. Para eso vamos a usar a ver el router link. ¿Se acuerdan cómo era? Vamos a poner aquí router link. Router link. Bueno, acá me aparece. Vamos a borrar. Router link. Aquí esta partecita. También. Y hasta aquí. Bien, router link. Fíjense de esa forma, corchete, corchete. A través del botón vamos a poner el pad al que quiero navegar. Que sería contacto. Bien, fíjense que aquí ya le pone la barra. Pero puede ser barra o sin barra. Así que yo le pongo sin barra. Así que ahí está. Y el contacto. Entonces, como estoy en el HTML, yo sé que en el HTML tengo la H. Que es el objeto. Punto. Y acá directamente podría mandar el ID. Pero si yo guardo y quiero navegar con ese botón. Lo mismo que habíamos hecho en el header. Aquí vamos a abrir el header. Algo así estamos haciendo. Pero ahora mandando un parámetro adicional. Bien. Que sería esta parte. Este es el parámetro adicional. Sí, porque la URL necesita el parámetro. Entonces tenemos que mandarle. Separamos con coma. Y aquí va el parámetro. Bien. En este caso, pero no me están mandando. ¿Por qué? Porque acuérdense. Si ustedes están usando, por ejemplo, acá yo tenía el header y tenía su módulo. El módulo tenía que implementar router módulo. Vamos a ver si eso lo soluciona. Aquí como home está en otro módulo. Este link ports. Aquí tenemos que poner router módulo. Y ahí está. Fíjense que el error desaparece. Ya reconoce que puede usar el router módulo. Router link. Bien. Guardamos los cambios. Bien. Aquí. Cuando ustedes manden desde un botón y quieren mandar un parámetro. Para este caso, fíjense. Yo puse contacto, nada más el pad. Sí. Pero fíjense. Vamos a ejecutarlo. Sí. Está guardado. Aquí cuando yo mando a Iron Man, no lo encuentra. No phone. O sea, redirecciona a no phone. Significa que no lo está encontrando. Bien. Aquí el pad lo vamos a poner con la barra. Que sería la raíz y luego el pad. Sí. Acuérdense que son dos formas de poner. Entonces vamos a poner eso. Vamos a ver si funciona. Sí. Capitán América. Perfecto. Mandó el 2. Estamos bien. Corroboramos. Black Widow. También mandó el 4. Bien. Perfecto. Ahora sí funciona perfectamente. Bien. Es bueno. Es cuestión de tener en cuenta la barra. Sí. Barra. A veces la raíz. A veces no. Sí. Bien. Pero eso también. Y aquí está mandando el parámetro. Lo mismo podrían hacer ustedes. Cuando me quiera mandar un pad y un parámetro aquí al lado. Bien. Esa sería la otra forma. Pero bueno. Yo me quedo con el botoncito. Así que vamos a hacer control Z. Control Z. Me voy a quedar con el click. Que yo a través de click mando. En este caso era un objeto. Y ese objeto yo lo recibía aquí. Y aquí yo navegaba tranquilamente. ¿Vieron? Lo mismo si ponen contacto. Barra contacto sería lo mismo. Y acá recibíamos el héroe. Y el héroe pasábamos el ID. Y eso se mandaba hacia la otra página. Sí. Elijo Iron Man. Perfecto. Esta también. Perfecto. Se mandan los datos. Estamos mandando. Perfecto. Ustedes se dan cuenta por la URL. Y si no le va a aparecer no phone. Significa que no lo está encontrando. Bien. Perfecto. Ya estamos mandando los datos. Pero ahora. ¿Quién está recibiendo? Yo sé que está recibiendo contacto. Está recibiendo esa información. Ese barra uno. Por ejemplo. Cuando se manda. Bien. Obvio cuando presiono aquí. El de arriba. Este es un router link. Pero esto no está pasando a ningún parámetro. Si eso está en el Shared. Shared module. Aquí. HTML. Aquí fíjense que solamente está contacto. Router link. Pero no está pasando a ningún parámetro. Por ejemplo. Si esta ruta. Este le quisiera. Manda un parámetro. Ponen coma. Y agregan el parámetro adicional. Que quieren mandar. Bien. Eso se puede hacer. Ahora. Lo que vamos a hacer. ¿Cómo hago yo? Que contacto. Vamos a ir. A ver. Fíjense que yo tengo un componente. Que se llama contacto. Y solamente aquí. Tengo. Bueno. Un div. Justify. Que sea un container. Del Uptra. Y luego que esté justificado al centro. En el eje X. Y todo el texto. Que esté centrado. Y acá llamo a otro selector. Que está aprobando un formulario. Que lo he creado aquí. Fíjense que. En este módulo. Que se llama. Component module. Están declarados todos. Contacto. No phone. Forbar. For react. Bien. Entonces. Si lo puedo utilizar. Entonces aquí en contacto. Yo estoy llamando. A otro. A su hermano. Al componente este. Forbar. Que aquí. Yo tengo ese formulario. Que ustedes ven. En la pantalla. Bien. Ahí yo cargo. El formulario. Llego contacto. Bueno. Que aparezca. Un formulario. Bien. Pero lo que yo voy a hacer. En este caso. Es que no aparezca. Todo este formulario. Sino que yo quiero. Ahora que. Bueno. Está bien. Yo sé que va a llegar. Un parámetro. Perfecto. Bueno. Yo quiero que cuando llegue. Que el personaje. Aparezca aquí. Y todo este formulario. Aparezca en la otra parte. Algo así. Dividiendo dos secciones. Bien. Para hacer eso. Lo que yo voy a hacer. Voy a intentar. Bueno. Yo sé. Primero voy a crear. Como dos contenedores. Voy a hacer un div. Un contenedor. Aquí. Lo vamos a aplicar. La clase row. De Pupstra. Clase de. Estilo tipo fila. Y adentro de una fila. Vamos a crear. Como una pequeña tabla. Div. Voy a crear este div. Y este va a ser. Una columna. Un col. Va a primero. Class. No. Class. Que sea un col. De tamaño. De dimensión 6. Lo mismo voy a hacer para el otro. Acuérdense. Se basa en 12 columna. Entonces me faltan 6. Yo puse 6 columna. Serían 6 más. Serían 12. Total de la pantalla. 6 para un lado. Y 6 para el otro. En la segunda mitad. Yo voy a mostrar. Al formulario. Aquí llamo al selector del formulario. Vamos a ver. Como quedaría. En contacto. Y esto seguro se tiene que mover. ¿Vieron? Ahí está. Lo partí entre medio. Entonces el formulario está aquí. Y aquí quiero que aparezca una tarjetita parecida a esta. Para que yo elijo Iron Man. Y al redirigir. Se cargue aquí Iron Man. Bien. Entonces nos vamos aquí. A la parte. Aquí yo quiero que aparezca la tarjeta. Aquí vamos a hacer un HTML. Para que aparezca esa tarjeta. Bien. Pero lo primero. Voy al contacto. Que es prácticamente. Es esta página. Yo primero voy a crear un objeto. Voy a decir que un objeto H. Que sea un héroe. El tipo Héroe. Sí. O sea. El tipo del modelo. De la carpeta Models. Sí. Héroe. Ahí está. Lo elegimos. Seguro acá está Héroe. Viene de esta parte. Bien. Esto lo vamos a sacar. Sí. Ya lo vamos a ver. También esto. Ahí lo vamos a sacar. Ahí está. Héroe. Bien. Viene de la carpeta Models. Esto va a ser un héroe. Lo vamos a instanciar al objeto. New. Y lo vamos a poner. Héroe. Sí. Estamos instanciando un objeto H. Que va a ser un héroe. Perfecto. Entonces. Este objeto. Yo lo voy a hacer aparecer aquí. Por tanto aquí voy a completar con el código. Más o menos del héroe. Vamos a pegar. Bueno. Yo ya tengo pegado uno. Aquí ustedes pueden ver que es un justificante. Un text centrado. Y baja una tarjetita. Sí. Tiene. Es un. Este aplica la clase car. Busca en VogueTrack Car. Car Header. Acá está el Header. En el Header hago que aparezca la imagen. De esa H. Obvio que aquí aparezca el ID. El título. El nombre. Sí. Y bueno. Este TataDouble lo pueden sacar. ¿No? Porque esto era cuando era un modal. Así que esto está de más. Sí. Lo mismo que en el anterior. Sí. Ustedes ve un botón simple nada más. No hay otra cosa. Sí. Y bueno. Un botón ver. O ver. Ver. Le pongamos. En vez de Tancher le pongamos Primary. Primary. Ahí está. Vieron. Es como la misma. Yo agarré el mismo modelo de la tarjeta que habíamos generado. En esta parte. Donde está. En la parte del Home. Es la misma tarjeta. Solamente que no tiene el NG4. Porque no serían varias tarjetas. Sería una sola. ¿Estamos de acuerdo? Sería el mismo modelo. Y el mismo modelo que yo he sacado. A ver. Vamos a hacer más chiquito. Para que lo puedan ver. Ahí está. Completo. Entonces desde aquí hasta aquí. Yo tengo esa tarjeta. Miren. Lo puedo hacer chico. Ahí está. Sí. Entonces desde aquí hasta aquí. Tenemos la tarjeta. Esto podemos borrar. Daría de más. Ahí está. Tenemos la tarjeta. Y dentro de la tarjeta. Se está mostrando esa H. Bien. Obvio que si lo ejecutamos. Capaz que no veamos nada. Porque. Esa H. Cuando yo aparté en contacto. Fíjense que no hay información. No hay información acerca de. Esa H. Vamos a hacer clic derecho. Vamos a inspeccionar. Si hay algún error. Y aquí. Bueno. No hay ningún error. Sí. Eso es mal cargar. O no cargó tan rápido. Sí. Pero no se preocupen. No hay ningún error. Bien. Localhost. La carpeta. Bueno. Ah. Sí. Eso es la imagen. Tiene que ver con el tema de la imagen. Bien. No hay imagen. Sí. Por eso sale ese error. Bien. Pero acá ya está el modelo de la tarjeta. Bien. Que está apareciendo en esa parte. Ahora. Pero. Quiero ver cuánto vale esta H. O sea. Esa H que hemos creado. Esa H que ustedes han creado aquí. En el engine init lo podemos ver. Podemos hacer un CLG para que cuando se instancie. Vamos a ver qué tiene la H. Es tis.h. ¿No? Ahí está. Vamos a ver ese objeto. Sí. Ustedes van a ver en la consola. Clic derecho. Inspeccionar. Cuando se inicie este componente. El contact. Sí. Van a ver. ¿Qué es héroe nada más? ¿Sí? No tiene nada. Bien. Entonces aquí. Ahí está. Ya tenemos un héroe. Fíjense. Cuando se inicia el componente. Héroe. Bueno. Es como un objeto vacío. Bien. Entonces por eso aquí tenemos un héroe. Esta H. Ahora lo que vamos a hacer. Nosotros queríamos. Desde el home. Elegir una tarjeta. Y este ID. Se va a mandar. Y va a llegar a la página del. Home. ¿Estamos de acuerdo? Va de la home al contacto. O sea. Ahí va a mandar el ID. Por ejemplo. Uno. Bien. Entonces. Ese ID. Lo tenemos que recibir acá en contacto. Para recibirlo. Tendremos que crear una variable. Para guardar ese parámetro. Que es un ID. ID. Para. Vamos a poner. Que va a ser. De tipo number. ¿Sí? Esta variable. Si quieren. La podemos mostrar. Apenas se inicia. Para que ustedes vean. Qué es lo que contiene. Seleje. ID. Para. Ahí está. Dis ID. Es una variable. Que es creada. Una variable de tipo numérica. Bien. Ahora. Está bien. Desde allá. Desde el home. Me van a mandar información. Vamos a achicar esto. Aquí el home. Desde el home. Yo sé que me están mandando. Por aquí. Un ID. Estamos de acuerdo. A través de la ruta. Ahora. Yo cuando llegue a contacto. Tengo que recibir ID. Ese ID. Que me están mandando. ¿Cómo hago? Para eso vamos a inyectar. También aquí en el constructor. Vamos a poner private. Private. ActivateRouter. ActivateRouter. Se llama la clase. Y dos puntos. Sería la parte izquierda. El nombre del atributo. Que en sí. Se va a llamar. ActivateRouter. Router. Pero esta también. No pula la primera. Sí. Espacio. Ahí está. ActivateRouter. Y aquí tenemos. ActivateRouter. Esto me sirve a mí. Para yo. Capturar. Lo que me están pasando. Como. Parámetros. Sí. La clase que tendremos. Que inyectar en el constructor. Bien. Perfecto. Fíjense que está de forma privada. Por eso digo que está inyectando esto. Bien. Entonces. Aquí lo que tenemos. Vamos a decir. Bueno. Che. El ID. Para. Que yo tengo. Creé una variable. Yo digo en la variable. Le vamos a asignar. Lo que me trae. Que me enviaron como parámetro. Por la URL. Vamos a usar el activateRouter. Que es esta variable. Por eso es que esta variable. La pueden utilizar. Entonces vamos a usar la variable. .snapjob. Una de la forma. .param. Y aquí. Vamos a poner. Vamos a poner corchete. Y el nombre. Aquí entre comillas. El nombre del parámetro. ¿Cómo se llamaba el parámetro? Para eso busco. Aquí en el routing. ¿Cómo se llamaba el parámetro? Se llama. .